Y vámonos compadre al baile Mandilón, mandilón, a pasear por ahí Mandilón, mandilón, ya no puede gozar Mandilón, mandilón, pues le estorba el mandil Mandilón, mandilón, mandilón Es aquel que lo manda la novia, la esposa o la suegra Y también el patrón, cuídense de su novia Cuídense de su esposa, cuídense de su suegra Les dirán mandilón, mandilón, mandilón Ya no puede salir, mandilón, mandilón A pasear por ahí, mandilón, mandilón Ya no puede gozar, mandilón, mandilón Pues le estorba el mandil, mandilón, mandilón Con la liberación, liberación de la mujer A todo nos va a caer, a todo el mandilón Te pondrán a nadar, a barrer, a planchar Le darás al bebé cuando quiera comer Mandilón, mandilón Ya no puede salir, mandilón, mandilón Ya no puede salir, mandilón, mandilón A pasear por ahí, mandilón, mandilón Ya no puede gozar, mandilón, mandilón Pues le estorba el mandil, mandilón Mandilón, mandilón Es aquel que lo manda la novia La esposa o la suegra Y también el patrón No, 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 no lo niego Sí, 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 lo soy Mandilón, sí seré Mandilón, ya verán Mandilón, mandilón 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 es aquel Que lo manda la novia La esposa o la suegra Y también el patrón No, 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 no lo niego Sí, 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 lo soy Mandilón, sí seré Mandilón, ya verán Mandilón, mandilón Mandilón, mandilón Mandilón, mandilón Mandilón